Si te gusta descubrir los detalles casi desconocidos de Enquito, en la iglesia de San Francisco vamos a encontrar algo muy especial. En la nave lateral izquierda observamos un curioso brazo extendido en uno de sus muros. Se trata de un hachero, que servía para colocar velas grandes conocidas como velones, y así iluminar el interior de la iglesia cuando todavía no llegaba la luz eléctrica. Está desgastado y ennegrecido por el paso de los años.